Dentro del área, puede venir el servicio, en cara, toca, entrega, dueña, servicio, puede venir el remate, palo, cero y van dos, ya van dos, hay un desvío de Thiago Volpi, me parece ahora sí que alcanza a levantar la pelota, pero bravos, ha sido mucho más. Una o no, vamos a ver a Michael, Michael, hasta acá, donde el arquero, Costa, remate, la pelota queda ahí, remate, otra vez Costa, otra vez Costa, la pelota se va a tiro de esquina, que final de partido, tenemos en la cancha del Estadio Azteca, Costa, ha sido villano, una vez, y eso le está conmigo. Más hacia el costado, pero va a estar en esa zona cargando el área también. Y allá se cobra el córner, el remate, y otra vez Volpi, Arribas ganó, ganó por arriba, metió un buen remate, y volvió. Alvarado dio la vuelta, atención, que más lo marcaron, sigue Alvarado, va a meter el centro, ahí está el disparo, doble, jugada primero Sánchez, y luego Brizuela, es un pilar absoluto, los 365 Santos de Cholula, apareció en el arco de Puebla. Realmente Aguardo, vi las 3.000 millones de iglesias que hay ahí en Cholula, me parece que es Araújo el que hace la grandísima salvada.